Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario organizado por el Centro de Estudios sobre México y el Instituto de Latinoamérica aquí en la Universidad de California en Los Ángeles. Les damos la bienvenida a las personas aquí en la sala y también a las personas que nos están viendo por Zoom o por Facebook Live. Bienvenidas y bienvenidos. Para comenzar, mi nombre es Gaspar Rivera Salgado, soy el director del Centro y quisiera comenzar con un Land Acknowledgement. El Centro de Estudios Mexicanos en UCLA aconseja nuestra presencia en el territorio tradicional, ancestral y unceded territorio de los Gabriolinos. Siempre queremos reconocer que estamos como invitados en estos territorios de los pueblos originarios aquí en Los Ángeles porque somos una institución pública. El día de hoy tenemos el gran placer de tener a un invitado especial de México. Tenemos con nosotros al periodista con una larga trayectoria, Arturo Cano, quien acaba de publicar su libro sobre Claudia Chimbán, presidenta, se titula, publicado hace algunos meses por la editorial Grijalvo. Arturo Cano es un periodista que ha estado activo escribiendo por más de 40 años, está muy joven, creo que comenzó desde que estaba casi en la cuna escribir, pero tiene una trayectoria increíble para todos aquellos como yo que leen La Jornada. Todos sus artículos en La Jornada son artículos necesarios de referencia para entender los procesos políticos de México. También es parte de la ronda de periodistas en Astillero Informa, que es un programa muy novedoso que reúne a periodistas en la semana. Él aparece en el programa una vez a la semana y analizan la coyuntura política semanalmente. Me estaba platicando mientras estábamos almorzando que presentaron el programa en la Feria del Libro de la Ciudad de México, en el Zócalo, y que fue pues tuvo mucho éxito esta Feria del Libro, pero que el programa mismo pues ha tenido mucho éxito como una manera de transmitir y hablar sobre política. En la biografía que queremos compartir de Arturo Cano nos dice que ha sido reportero por más de cuatro décadas, ha colaborado en medios electrónicos e impresos, actualmente colabora en La Jornada y en Astillero Informa. En los últimos años destaca su labor como cronista político, fue fundador y director del suplemento político del diario La Jornada, es coautor de Salinas a Juicio y autor de México de Salario Mínimo y de López Obrador y la Resistencia Civil. Es también coautor de Doña Perpetua, el poder y la opulencia de Elvester Gordillo. En su trabajo periodístico ha recorrido todo el país y ha sido enviado a Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Cuba, Estados Unidos y Honduras. En esta ocasión nos va a hablar de este libro, Claudia Chimbán, presidenta, y déjenme decirle que Arturo ha estado muy ocupado. Y a mí lo que me interesaba tenerlo aquí era para que nos comentara esta biografía política de la que es virtualmente la candidata de Morena. Y quería que presentara el libro porque el libro nos presenta el contexto político en el que se desarrolla esta campaña. Vamos a tener a dos mujeres contendiendo por la presidencia de México y seguramente una mujer va a ser la próxima presidenta de México. Entonces, esto va a inaugurar una serie de presentaciones organizadas por el Centro de Estudios sobre México. Queremos conocer a las candidatas. Entonces, este trimestre vamos a tener esta presentación sobre Claudia Chimbán. Después, en unas semanas, vamos a tener un panel que van a hablar sobre Xochitl Galvez. Y para el próximo trimestre vamos a tener una serie de tres seminarios donde vamos a hablar sobre violencia y narcotráfico. Hablando, empezando un poco a delinear los grandes retos a que se enfrentará la próxima presidenta de México. Sobre relaciones Estados Unidos y México y, sobre todo, migración también. Esa transformación de México como un lugar que envía migrantes como un lugar donde llegan y están pasando tantos migrantes. Entonces, México está en el centro del huracán, al centro de muchos acontecimientos muy importantes y queremos ponerle atención. Entonces, pues, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Arturo Cano, quien va a hablar sobre su libro. Le agradecemos mucho si estáis de aquí. Él va a hacer una presentación de libro ya que se acaba de publicar. Tenemos libros aquí en la sala. Léanlo, pero por ahorita nos va a introducir el tema y nos va a hablar de la gran coyuntura política que enfrenta Claudia en su camino hacia la presidencia. Bienvenido, Arturo, a la Universidad de California en Los Ángeles. Pues, muchas gracias por la presentación, a Gaspar. Muchas gracias a las áreas convocantes, al Centro de Estudios sobre México, al Instituto Latinoamericano, al Centro Laboral, a todos de la Universidad de California. De California, pues, me han invitado para hablarles de un libro, pero pues realmente de quien voy a hablar es de una mujer, de una mujer que he dicho yo en las muchas presentaciones que he tenido de este libro en distintas partes de México, que puede ser la primera presidenta del país. Cuando yo comencé este proyecto de este pequeño libro, hace unos 18 o 19 meses, Claudia Chemba era la única mujer que aparecía en el escenario político con posibilidades de llegar a la, con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Es decir, en otros momentos de la historia de México, ha habido mujeres candidatas, mujeres que aspiraron a la presidencia, pero algunas de ellas no tenían ninguna posibilidad de ser competitivas, como en el caso de las panistas Josefina Vázquez Mota, que fue candidata en 2012, o Margarita Zavala, que lo intentó después. O sus candidaturas eran meramente un trámite burocrático que sus partidos deberían cumplir para tener un candidato en registro, como ocurrió con Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Cecilia Soto, que fueron candidatas en distintos años. O bien, hubo candidatas cuyas candidaturas fueron lanzadas para subrayar o para alimentar una causa, una causa de denuncia. Ese es el caso de la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, que fue candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1988, o de la dirigente indígena Marichu, que si bien no obtuvo la candidatura formal, pues fue su recorrido por la República Mexicana, estuvo dedicado a recordarle a México las causas del lanzamiento zapatista en justicia, que la desigualdad que sigue permaneciendo en México respecto de los pueblos indígenas. Luego de ese recorrido de mujeres candidatas, vuelvo a Claudia Chamban. Lo que me motivó a mí desde el punto de vista periodístico a emprender esta tarea fue que Claudia Chamban era la primera mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Sigo pensando que es la única con posibilidades reales, sobre todo si nos atenemos a cómo están las encuestas en ese momento, que le siguen dando o que le dan a Claudia Chamban una ventaja muy amplia. Cuando hace unos meses emergió la figura de Xochitl Galvez como candidata del bloque opositor, hubo mucha emoción, sobre todo en las redes sociales y en los circuitos de opinión de México en el sentido de que por fin había surgido una candidata que estaba en condiciones de enfrentar a el poder político, la fuerza política de López Obrador y que en Palacio Nacional el presidente López Obrador y todos sus cercanos estaban temblando frente al surgimiento de una candidata que por primera vez iba a destruir la narrativa del presidente de presentar a su oposición como un montón de aristócratas, un montón de personas privilegiadas. Xochitl Galvez era lo opuesto, una mujer que nació y creció en la más absoluta pobreza, lo escribió por primera vez, eso yo lo leí por primera vez en un artículo de Andrés Oppenheimer en el Miami Herald. Y bueno, sí, Xochitl Galvez creció en una de las zonas más pobres de México, el Valle del Mezquital, en un pueblo llamado Tepatepec. Yo conozco algo de esa historia porque viví en ese pueblo en mi infancia, seis años, mi madre era maestra de la escuela normal rural que está a un lado de ese pueblo donde creció Xochitl Galvez y según recuerda mi madre, si bien esa es una zona muy pobre o de las más pobres del país, pues la familia de Xochitl no era de las más pobres de ese lugar. Pero en fin, esa narrativa emplearon para construir este personaje contra el personaje de Claudia Chembaum, que ya desde hace más de un año, cuando comenzó este proyecto, pues era la más probable, la persona que seguramente ganaría la contienda interna de Morena y de sus aliados, que se resolvió por la vía de una encuesta. El método ha sido duramente criticado, incluso dentro de Morena, porque muchos se preguntan si realmente una encuesta es un método democrático para seleccionar al candidato de una expresión política, sobre todo cuando se hace una encuesta a población abierta, cuando se pregunta a todos, no solamente a los militantes o simpatizantes de una fuerza política. Pero en fin, con ese método es como Claudia Chembaum logró ser designada. Una cosa muy extraña, porque el nombre no es candidata por la ley, no se le puede decir todavía candidata a Claudia Chembaum. Tiene un título larguísimo, que es coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación o algo así. Pero ya cuando termina uno de decir eso, ya se quedó sin aire. Pero bueno, es una cosa de las leyes en México, que además nos tienen en el absurdo, de que ya todos sabemos que Claudia Chembaum y Xochitl Galvez son candidatas, pero nadie les puede decir así. Y además no nos pueden presentar propuestas, no nos pueden presentar cuáles son propuestas de gobierno, porque dentro de unos días, el mes de noviembre, comienza el periodo de precampañas. Pero ¿cómo van a ser precampañas si no hay candidatos en frente? O sea, ellas ya van en solitario. Claudia, un bloque, Xochitl del otro bloque, no tienen contendientes, entonces no habrá precampaña, porque eso ya se resolvió. Y las campañas formales comienzan hasta el mes de marzo, que es cuando ya, de marzo del próximo año, marzo del 24, que es cuando ya nos podrán presentar propuestas concretas, sus ideas sobre el país, sus ideas para México, para sus relaciones internacionales, para sus graves problemas internos de violencia, inseguridad, desigualdad, pobreza, en fin, la gran cantidad de programas que tiene México, lo van a poder presentar hasta el año que ha hecho. Este libro lo escribí con la finalidad de, una vez sabiendo que era la mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia, pues de saber, o de contestar una pregunta sencilla, ¿Quién es Claudia Sheba? ¿Y qué fue lo que yo encontré? Bueno, pues encontré a una académica, a una científica muy preparada, talentosa, una mujer que, lo dice ella en una de las primeras partes del libro, formada en la política con sus padres. Ella dice en alguna de las muchas entrevistas que sostuve con ella, dice, en mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba con política. Y así fue, sus padres fueron amigos personales de uno de los dirigentes principales del movimiento estudiantil de 1968 en México, que fue un movimiento que exigía una agenda democrática mínima y que terminó con la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Después de esa masacre, los amigos de la familia de Claudia Sheba van a dar a la cárcel. Y ella, entre sus primeros recuerdos de infancia, tiene el de haber ido los domingos a visitar a un amigo de sus papás que estaba preso en la cárcel de Mecumpera. Y esos eran los domingos, o algunos de los domingos de Claudia Sheba. Alguno, otro de los recuerdos que me compartió fue que ella de niña veía que algunos libros en su casa estaban escondidos en el clóset. Y le digo yo, ¿y como qué libros estaban escondidos? Pues el Capital de Karl Marx. Dice, pues yo creo que mis papás los escondían porque era una etapa de persecución y de mucha represión en contra de los movimientos disidentes. Claudia crece en ese ambiente. Cuando yo le pregunté a ella a quién consideraba su mentor político, su maestro en la política, no me dijo que a López Obrador. Algunos esperarían que hubiera dicho, pues, a López Obrador. No, me dijo a Raúl Álvarez Garín, que fue un matemático del Politécnico y uno de los dos principales dirigentes del movimiento de 68, amigo de la madre de Claudia, que también es una científica de nombre Ani Pardo, bióloga, experta en estudios que han hecho una contribución importante al tratamiento de ciertos tipos de cárcel pulmonar. En ese mundo de ciencia y de militancia en la izquierda fue que creció Claudia Schemann. Entonces, ella desde muy jovencita, desde niña prácticamente, pues participa en los movimientos que le aparecen enfrente, aunque siempre combina el ser una estudiante muy dedicada, sacar los mejores promedios, tener las mejores calificaciones, con su gusto por el ballet, que practica hasta que entra a la universidad, por el estudio del francés, inglés ya hablaba desde muy pequeña, por la escuela en la que estudió, y con la actividad política militante que en esos años básicamente está encaminada a la solidaridad con distintas luchas de protesta en México. Por ejemplo, la primera vez que Claudia Schemann no llega a su casa una noche no es porque se fue de fiesta con las amigas, sino porque se queda en la huelga de hambre que Rosario Ibarra de Piedra tiene por la presentación con vida de los desaparecidos frente a la Catedral Metropolitana. Eso debe haber sido en 1978, por ahí, ¿no? Claudia tenía 15 años de edad. En esos años, los fines de los 70, los 80, se dan diversas luchas en México que van prefigurando el agotamiento del sistema de partido único, de partido hegemónico que había hasta entonces. Hay una lucha importante en la que Claudia participa como solidaria, que es contra el fraude electoral en Juchitán, Oaxaca. Hay una huelga de trabajadores de la refresquera Pascual que también concita muchos apoyos de la izquierda. Viene el movimiento magisterial cuando los maestros de Chiapas y de Oaxaca llegan a la Ciudad de México y se plantan durante días en las calles del Centro Histórico para exigir sus demandas salariales y de democracia sindical. En todas esas luchas participa Claudia Schemba junto con sus compañeros, sus colegas de la universidad. Ya entonces ha ingresado a la Universidad Nacional, al bachillerato. Después ingresa a la carrera, a la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias. Ahí se encuentran unos maestros muy comprometidos científicos que tienen la idea de que la ciencia no tiene sentido si no se le encuentra un beneficio directo y concreto para la gente. Entonces, uno de esos maestros es que convence a Claudia y a algunos de sus compañeros de ir a una comunidad en el estado de Michoacán, en la meseta Purépecha, para realizar estudios que terminan convertidos en la tesis de la licenciatura de Claudia sobre una estufa de leña eficiente que pueda reducir los daños en la salud de las mujeres que cocinan con leña. Entonces, su trabajo es pesar leña, cuánta leña se gasta, si la ponen sobre unas piedras, cuánto se gasta si la ponen en una estufa que que reduzca el consumo de leña y también los daños a la salud que causa a las mujeres. Ella trabaja en esa comunidad durante unos tres años, una comunidad de nombre impronunciable, ella lo dice así de corrido, en realidad en el libro dice aparece como chera nástico porque creo que nadie le puede decir cómo se llama, se llama chera atzikurín, algo así. Y bueno, cuando está terminando su tesis de licenciatura llegan un par de compañeros que después eran líderes importantes de un movimiento y le dicen hoy es que hay una iniciativa de la universidad, del rector entonces de la universidad Jorge Carpizo para aumentar las cuotas, para poner ciertas reglas al pase automático de los estudiantes, en fin, una serie de medidas que en la misión de los estudiantes inauguraba en un camino hacia la privatización de la universidad. Entonces, se van a oponer los estudiantes, van a buscar a Claudia porque la conocen como una persona que tiene cierta ascendencia sobre la comunidad de la facultad de ciencias y ella no está muy convencida porque está muy metida en su trabajo académico en ese momento pero finalmente acepta ir a la primera asamblea que se realiza y ella lo dice aquí en el libro después de esa primera asamblea dije de aquí soy esto es lo mío fue una asamblea contaba ya de unas 200 personas y vio venir ella un movimiento importante y en efecto lo fue un año después del sismo 85 donde los jóvenes de la Ciudad de México habían salido a las calles a rescatar a los heridos a atender la emergencia frente a un gobierno incapaz esos mismos jóvenes universitarios salen nuevamente a las calles ahora en defensa de la educación pública y Claudia Chemba forma parte de ese movimiento en este libro se relata que la noche que ponen la bandera de huelga en la rectoría de la universidad uno de los extremos de la bandera que se coloca en la torre de la rectoría lo sostiene Claudia Chemba que es una participante activa en el pequeño grupo el CEU el Consejo de Aquilo Universitario como se llamó ese movimiento era muy heterogéneo había distintas corrientes distintos grupos Claudia forma parte de un grupo que es el que digamos gana la mayor parte de las votaciones es la corriente mayoritaria a la post se la van a conocer como la corriente de los de los históricos y creo que en ese movimiento de 86 87 es donde se configura el primer o uno de los principales rasgos de la personalidad política de Claudia Chema es decir una generación que no entiende la política si no es como acción colectiva en beneficio de los demás o sea una generación que no entiende la política como la acumulación de méritos individuales de méritos personales o un ascenso político burocrático sino siempre como parte de un proyecto y yo creo que eso es fundamental en la historia de Claudia Chema el movimiento del del CEU 86 87 resulta triunfador logran detener las reformas de Carpizo y que se realice un congreso universitario donde se discute una reforma de la universidad enseguida de ese movimiento viene la ruptura del partido hegemónico en 1988 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo y otros del PRI y bueno ese es un sacudimiento político importantísimo en la historia en la historia de México porque la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas hijo del mítico presidente el general Lázaro Cárdenas y representante de una suerte de ala progresista o izquierda dentro de PRI jala consigo a una buena parte de la izquierda incluso de la izquierda que no tenía experiencia electoral y pues se configura un frente muy amplio que se llama Frente Democrático Nacional el núcleo de universitarios que había participado en la huelga de un año atrás se suma a la candidatura de Cárdenas en la casa de Claudia Chema o sea hacen algunas de las reuniones para organizar la visita del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a estudiar universitaria que era un hecho simbólico muy importante en la historia de México y de los universitarios y lo mismo ocurre en 94 hacia ese año Claudia Chema y su entonces esposo Carlos Simas vienen a Estados Unidos donde están cuatro años porque Carlos recibe una beca para estudiar el doctorado en educación en Stanford ella consigue hacer una estancia relacionada con su doctorado en un laboratorio en Berkeley y pues viven aquí la vida de migrantes privilegiados por ser estudiantes pero finalmente de migrantes cuando le pregunto cómo era esa etapa le pregunté yo cómo había sido esa etapa en su vida pues ella dice pues era la vida de un estudiante la pasamos bien en algún sentido porque los niños podían jugar ahí en los jardines de la estancia universitaria con los niños de todo el mundo que estaban ahí hijos de otros estudiantes de doctorados o de postdoctorados y también decía ella pude conocer las mejores carnitas del mundo porque en Rancourt City está la mitad del pueblo de Aguilía Michoacán y entonces hacen unas carnitas maravillosas y me habló incluso de una amiga que una migrante michoacana que salió de Aguilía por broncas de violencia y económicas y que fue su mejor amiga durante esa etapa de su estancia en Estados Unidos cuando están Imás y ella aquí hay una foto aquí en el en el libro de Claudia Chempán sosteniendo un cartel en la Universidad de Stanford en protesta contra Carlos Salinas de Gortari entonces presidente esta protesta ocurrió por ahí de creo que en 91 este es cuando cuando se da porque es el momento de mayor poder de Carlos Salinas se lo invitan a dar un discurso creo que en el centenario de la universidad o en una ceremonia muy importante de la Universidad de Stanford al cabo del tiempo regresan a México ya les estoy contando todos los capítulos del libro y regresan regresan a México y a trabajar en lo que o sea la vida de una académica universitaria que se consigue aparte de la actividad que tiene en la universidad pues se consigue alguna asesoría en un organismo internacional este hace hace unos días me invitaron a dar una plática en la oficina del Banco Mundial allá en la Ciudad de México conectaron incluso con algunos en el Banco en Washington y me dijeron no pues queremos que nos platiques de Claudia Sheinbaum porque ella trabajó aquí para el Banco fue consultora pero nadie se acuerda de ella porque los que estaban en aquellos años pues ya nadie ya nadie está trabajó también para algún organismo público relacionado con la energía siempre en su área que es el tema de la energía a los 37 años de edad Claudia llega a ocupar su primer cargo de importancia en el servicio público porque cuando Andrés Manuel López Obrador ha ganado la jefatura de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México y está revisando las posibilidades de su gabinete dice a ver aquí en medio ambiente me gustaría que fuera una mujer y una mujer que esté con nosotros es decir que comparte ideología proyecto historia y entonces un muy cercano colaborador de López Obrador de nombre José Barberán que ya murió le dice yo tengo quien te voy a recomendar a Claudia Schindler y ya se habían conocido pero no se habían tratado y a diferencia de lo que uno podría pensar de que López Obrador la hubiera recibido en una oficina como búnker donde estuviera armando su gabinete porque ya era el alcalde electo de la Ciudad de México pues no se encuentran en un café de Sambors ahí por el rumbo donde ambos vivían y ahí se ponen de acuerdo es muy el estilo de López Obrador y de ella también ahí se ponen de acuerdo ella acepta el cargo de secretaria de medio ambiente y como todo mundo sabe en México es un juego de palabras pero espero todos lo entiendan con López Obrador no hay cargos sino encargos es decir no importa si tú eres secretario de tal o cual cosa de tal o cual área con López Obrador sino lo que importa es lo que te encarguen los temas los asuntos en los que te ponga a trabajar Claudia se convierte en una colaboradora de toda la confianza en esos años de López Obrador porque pues por alguna razón López Obrador no confía en su secretario de obras entonces le encarga a Claudia Chemba que en realidad no le tocaba eso le encarga la construcción de los segundos pisos del periférico que era una obra vial importante en la Ciudad de México y pues como la obra emblemática del gobierno de López Obrador digo la acción social más importante del gobierno de López Obrador son las becas para los ancianos para las personas de la tercera edad su acción en términos de infraestructura en el gobierno de la Ciudad de México son estos segundos pisos que le encarga Claudia Chemba ella cumple esa misión ahí se relaciona con la clase empresarial de la Ciudad de México que está metida en el negocio de la construcción de los segundos pisos y se muestra como una funcionaria eficaz que atiende y que resuelve los asuntos digo yo que ahí es donde encontré y lo conversé con ella los paralelos entre Dilma Rousseff y Claudia Ochemba porque las dos provienen o tienen sus orígenes en familias perseguidas por los nazis en Europa Dilma su padre Claudia sus abuelos las dos son militantes de la izquierda desde muy jovencitas a Dilma guerrillera torturada en fin le toca otra etapa es 10 años o más mayor que Claudia Claudia militante de las luchas estudiantiles de su época de su momento las dos llegan al entorno del poder no por su pertenencia a un grupo político o su cercanía con el líder sino porque son técnicas eficaces cada una en su materia Dilma como economista Claudia como ingeniera en energía eso es lo que las lleva a acercarlos a los personajes poderosos y ya estando ahí cerca es que empiezan a crecer al lado de estas dos figuras políticas avasalladoras que son Lula y Andrés Manuel López Obrador en el caso de Dilma a mí me platicó Olivia Dutra que era gobernador de Rio Grande del Sur que ellos son los que le hablan a Lula de Dilma le dicen oye tenemos una ministra de finanzas muy buena Lula no la conocía se la acercan la llevan la llevan con él y en el caso de Claudia pues es lo mismo se acerca ahí y crece ahí al lado de esa figura y los dos Lula y López Obrador de alguna manera definen o inclinan la balanza hacia hacia Claudia y hacia Dilma en Brasil por la legislación de una manera mucho más abierta y clara o sea Lula dice sin ningún filtro que él propuso a Dilma es más la proponen en el Congreso del Partido de los Trabajadores y Dilma es electa por aclamación en ese en ese Congreso en todos los eventos de campaña yo cubrí la campaña de Dilma en 2010 todos los eventos de campaña en los que fui Lula fue orador cosa que en México por la legislación electoral que tenemos y por nuestra historia de partido hegemónico etcétera pues no se da o sea es mal visto es ilegal incluso que el presidente en funciones participe en un acto de campaña de su candidata por más que la que le esté apoyando bueno esta es Claudia Chema en rasgos generales ella sigue colaborando cuando termina el gobierno de López Obrador pues López Obrador es candidato a la presidencia Claudia es su vocera porque es una persona en la que tiene mucha confianza y una vez que se da la elección de 2006 que muchos consideran que fue una elección fraudulenta y López Obrador vuelve a la oposición a diferencia de otros políticos o del comportamiento normal del político mexicano Claudia Chema no se queda en el entorno de López Obrador esperando que le toque una diputación o ser senadora o funcionar en algún otro gobierno del PRD que en ese entonces estaba en ese partido sino que se regresa a la academia y claro estando otra vez en la academia ya nunca deja de participar en tareas políticas al lado de López Obrador ahí sigue y continúa eso nos lleva hasta la fundación de Morena en 2011 2012 y luego a la primera incursión electoral de Morena por ley en México los partidos de nueva creación están obligados a que su primera participación electoral tiene que ser en solitario no pueden ir en alianza entonces en 2015 Morena tuvo que ir sola el partido Morena tuvo que ir solo a los comisos obtuvo 8% de los votos eso es como 3 millones y medio de votos nada más era una elección intermedia que no tiene desperta el interés de una elección presidencial pero aquí vamos al fenómeno político que es Morena que nos ayuda a ver cuál es el panorama electoral actual de México en 2015 obtiene 8% de la votación en 2018 tres años después se despacha con más del 50 y 30 millones de votos con los que es electo López Obrador es decir un partido que no tiene cuya primera participación electoral ocurrió hace apenas 8 años tiene actualmente la presidencia de la república la mayoría en las cámaras de diputados y senadores y con sus aliados 23 de las 32 entidades de México bajo su gobierno ese es el panorama con el que arranca esa contienda que se va a definir en 2024 del otro lado tenemos a la la oposición le decía yo a Gaspar estaba buscando una figura que me permitiera explicar qué significa este frente de la oposición que tiene como candidata a Xochitl Galvez se llama formalmente Frente Amplio por México yo siempre me refiero a Xochitl Galvez como la candidata del PRI y el PAN no del frente porque eso de llamarle candidata del frente es como una manera de ocultar de quién es candidata en realidad como que le da vergüenza ser candidata del PRI porque el PRI tiene muchos negativos es un partido que más del 50% de la población rechaza las la erupción de Xochitl Galvez despertó mucho entusiasmo en sectores de la de la población sobre todo en las redes sociales yo digo no tan en broma que si Twitter ahora X fuera el país de verdad Xochitl Galvez sería presidente retrasa de dos meses pero en la realidad en la realidad ocurre otra cosa las encuestas hasta el momento nos muestran una amplísima ventaja de Claudia Zemba sobre Xochitl Galvez y sobre cualquier contendiente según la casa encuestadora que se vea pueden ser de 20 a 40 puntos pero es una distancia muy muy grande la que la que hay y parece que la candidata de PRI del PAN de esta alianza opositora pues no ha no ha podido crecer como esperaban sus sus promotores del lado de Claudia Zemba lo que hemos visto en estos meses recientes es primero pues una contienda interna que fue muy ruda donde se resolvió esta encuesta teniendo en frente como adversario bueno a cinco personas pero en realidad pues la que contaba era una era Marcelo Ebrard que fue canciller que fue secretario de Relaciones Exteriores de México que hizo un buen trabajo como secretario de Relaciones Exteriores sobre todo en temas como las vacunas de la de la pandemia más o menos en términos generales los encargos que le dio el presidente los cumplió bien según me platica líderes de las comunidades de migrantes mexicanos aquí en Estados Unidos no podemos decir lo mismo de los consulados o de que algo haya mejorado o haya cambiado con la con la 4T en los servicios consulares pero digamos que era Marcelo Ebrard un funcionario apreciado la encuesta se resolvió a favor de Claudia Chempan Marcelo Ebrard sigue protestando ha dicho que en unos días el 3 de noviembre hará algún anuncio alguno supone que podrá ser candidato de un partido opositor el movimiento ciudadano que todavía no ha definido su candidato y bueno pues así están las fuerzas para la elección del año que entra todavía faltan muchos meses muchas cosas por por escribirse por decirse lo que se puede plantear a este momento es que la persona que aparece en esta biografía es la que tiene mayores posibilidades de llegar a la presidencia de México una mujer por primera vez en la historia lo que no sería poca cosa gracias por qué no abrimos una sesión de preguntas comenzamos en la sala si puedes manejar tú que estás en el podio pues dale la palabra primero a la sala y luego ya vamos a leer algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo por Zoom y Facebook adelante el piso suyo quien quiere hacer una o dos preguntas de la sala pues felicidades por esta presentación del libro creo que nos trae muchísima información con respecto a nuestra coordinadora mi pregunta sería a nivel periodístico continúa va a continuar con otro libro después de escribir antes de ser presidente y en caso de que llegara a ser presidenta continuaría colectando la información para un libro pues he seguido acopiando información y además gran parte de lo que de mis archivos y de cosas que incluso escribí ya no alcanzaron a entrar en este libro porque había urgencia de sacarlo y entonces por ejemplo toda la historia de la contienda interna de Morena escribí varias partes pero luego ya me estaban urgiendo los editores de que ya tienes que tienes que salir porque ya no va a ser el momento del libro si no sales ahora pero sí me gustaría tener la posibilidad de hacer una nueva edición de este libro sobre todo cuando ya Claudia Cháenz y el resto de los aspirantes puedan tener la posibilidad de hacer sus propuestas porque creo que sería importante tener en una sola publicación la historia del personaje y también sus ideas para México sus ideas para temas como el medio ambiente la inseguridad la violencia la pobreza la desigualdad en fin porque hemos tenido algunos esbozos y hay algunas ideas ahí sobre la manera como ella gobernó en la ciudad de México pero pues sí podría ser un buen material de consulta tener en un solo volumen su historia y sus propuestas ¿Alguien más en la sala? Sí Bueno, muchas gracias por la presentación yo soy colombiano entonces vine como para aprovechar un poco la oportunidad para ponerme un poco al tanto de lo que está pasando en México y aprovechando su conocimiento de pronto se sale un poquito del tema del libro directamente de la figura pues de Claudia pero me preguntaba en este momento de la contienda electoral de pronto qué lugar está ocupando como tema Colombia en relación con México todos sabemos digamos los principales problemas que hay en esa relación ¿no? Colombia pues últimamente cada vez habla más de la presencia del narco allá mexicano en Colombia pero me interesó pues aprovechando su experiencia saber si es un tema que se está ventilando ahora en estas discusiones de campaña en México o de pronto no tanto podríamos tomar la pregunta de Maite la pregunta es muy sencilla es Claudia feminista y aunando eso la consideras de izquierda adelante Arturo bueno el tema de Colombia parece creo que la mayor parte de las veces por prejuicios y etiquetas o sea un bando acusando al otro de ah fulanos que apoyan a tal grupo de traficantes que tiene a su vez sus ligas con Colombia y tal cártel mexicano ya extendió sus ligas a Colombia entonces aparece de manera negativa en las campañas sobre todo cuando hay ingredientes de guerra sucia en esas campañas políticas en los últimos años sin embargo ha aparecido cada vez más de manera virtuosa el tema colombiano sobre todo en circuitos de defensores de derechos humanos en agrupaciones de periodistas e incluso en políticos sensibles porque hay una un hambre una gana de los colectivos mexicanos de muy diversa índole de abrevar de la experiencia colombiana respecto de la cobertura de temas y respecto de la construcción o reconstrucción de comunidades que fueron arrasadas por la violencia entonces en ese terreno creo que desde hace años ocurre ya un proceso de aprendizaje y de retroalimentación muy importante muy interesante y que se está aprendiendo a abrevar mucho de las experiencias que Colombia ha tenido primero en materia de cobertura de temas de violencia no solamente por el conflicto armado sino también por las secuelas de la violencia generada por el negocio del narcotráfico y poco a poco se ha ido avanzando en otras temáticas abrevando la experiencia por desgracia lo dominante en el discurso mediático son todavía los prejuicios las etiquetas en relación con el tema de Colombia en el libro no abordo el tema del feminismo porque me imaginé yo ya algún colectivo leyendo esas páginas y diciendo ¿y este macho por qué se mete en un asunto que no le corresponde a discutir? Hay una polémica que Claudia ha sostenido Claudia se autodefine feminista y en su entorno hay varias personas que también se asumen como tal pero en este mundo que ha sido tan sacudido en los últimos años sobre todo por distintas posturas respecto del feminismo hay desde el lado del movimiento feminista quien considera que Claudia no tiene nada de feminista quien la ha atacado la polémica para quien le interese el detalle se dio sobre todo o se ha dado sobre todo con un colectivo que tiene presencia en un lugar que se llama la glorieta de las mujeres que luchan un grupo de jóvenes que se pusieron de acuerdo con madres de muchachas desaparecidas o asesinadas y que decidieron tomar un espacio en el paseo de la reforma una avenida emblemática de la ciudad de México y rebautizar ese lugar como la glorieta de las mujeres que luchan Claudia por su lado se empeñó que en ese lugar donde había una estatua de Cristóbal Colón se colocara un nuevo monumento una representación de una mujer indígena del sur de Veracruz una pieza arqueológica encontrada o inspirada en una pieza arqueológica encontrada del sur de Veracruz que se llama la joven de Amajac alguna vez me tocó estar platicando con algunas policías que cuidaban ese espacio policías mujeres y dicen no pues ojalá que no nos toque que vengan aquí a tomar este espacio cuando estemos nosotros de guardia porque aquí nos toca cuidar la galleta ellas le llaman así la galleta al monumento porque es redondo y para algunas parece una una oreo el caso es que en torno a esa polémica Claudia Choyman declaró que que el rechazo de esas jóvenes a que se colocara a este monumento de la joven de Amajac era un rechazo clasista y racista y colectivos de mujeres indígenas acudieron a respaldar la postura de Claudia Chema entonces ahí hay un debate en curso un debate difícil que nos podríamos echar tres días discutiendo los distintos ángulos de este ángulo ahora los las políticas las acciones del gobierno de Claudia Chema responden a una agenda feminista sí en la ciudad de México en particular pues se ha hecho no sólo la ciudad de México está de avanzada con respecto a otros lugares de México en la agenda por ejemplo de aborto gratuito y otros avances en el gobierno de Claudia se ha avanzado en la creación de fiscalías especializadas y áreas especializadas del gobierno para atención de la violencia contra la mujer la violencia doméstica y general en un programa que le llaman senderos seguros de iluminar las rutas por las que las mujeres caminan por las noches etcétera muchas acciones que sí corresponden a una agenda o por lo menos a demandas de sectores feministas ¿no? Claudia es de izquierda sí, yo creo que es de izquierda es de una izquierda que una vez que ha llegado al poder o incluso antes de que llegara al poder López Obrador en el 18 comenzó a hacer alianzas con quien se le pusiera enfrente casi en la idea de que no es posible transformar a México si no es con el concurso de un gran conjunto de fuerzas y sumó de todo desde personajes que estuvieron en el apenas ayer en el partido de acción nacional o sea en la derecha o en el partido revolucionario institucional y que muchas veces se cambian de partido no porque tengan convicciones que los acerquen al movimiento obradorista sino que se cambia porque ven que las aguas del poder están yendo hacia otro lado sencillamente no porque porque tengan convicciones que los acerquen a la izquierda entonces es Claudio es de una izquierda pragmática que ha hecho ese tipo de digamos de concesiones en el afán de que pues de otra manera no gana sino es con este conglomerado multiclasista y plural también en cuanto a ideología le ha costado al mismo partido eso sus problemas porque han incorporado personajes que a medio camino los abandonan los traicionan porque pues nunca compartieron realmente ni la idea ni la agenda de personajes como como Claudio es de izquierda pues sí de la izquierda realmente existente sí pasamos a las preguntas gracias 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 por la presentación perdón por la tardanza pero me crucé con la protesta estudiantil a favor de de Gaza de Palestina y es un objeto de la investigación entonces tenía que quedar gracias por por traer toda esta discusión y bueno darla a conocer sobre todo a los colegas que no son de ella yo soy mexicana y conozco muy bien el contexto pero y al personaje pero ahora que mencionas tu trabajo yo pensando que Claudia Sheinbaum tiene una fuerza como bien dices apapillante porque viene de la oleada de la 4T y respaldada por la 3 Manuel que sigue teniendo una legitimidad enorme a pesar de las críticas y demás pero no no está claro y quisiera que nos dieras luces al respecto a mí me interesan tres temas en particular no está clara su política de educación ciencia y tecnología sobre todo con todos los debates en este sexenio al respecto y los cambios en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la reforma educativa etcétera otro tema pues que nos desafortunadamente nos interesa el de la violencia y en ese sentido cuál será su relación con el ejército y la militarización del Estado en este sexenio si continuará con el empoderamiento terrible que le ha dado Andrés Manuel al ejército lamentablemente o si tienes algunas pistas digo ya sé que tú no eres su vocero ni tendrás por qué saberlo o decirlo pero estaría bueno sabiendo que tú hiciste un trabajo detallado sobre el personaje si tienes alguna idea de qué ha planteado al respecto desde mi conocimiento creo que no ha hecho público su posicionamiento ha sido muy cuidadosa en su campaña y más bien se va con la figura esta figura pero no ha lanzado concretamente posiciones o políticas de Estado claras que nos permitan a quienes vamos a votar por ella por supuesto saber por dónde va a ir no solo votar como una carta en blanco sino tener conocimiento breve gracias bueno pues voy a regresar a algo que dije en la exposición inicial una de las desgracias de este libro y de todo el debate en México es que no podemos conocer bien a bien las propuestas de los que aspiran a gobernar al país porque por ley les pueden catalogar una propuesta concreta ya como acto anticipado de campaña y eso puede afectar las posibilidades de tener el registro eso es por un lado por otro lado Claudia Chema ha sido muy cuidadosa en referirse a algunas de las políticas principales o de líneas de gobierno principales de López Obrador no creo que en todos los casos eso se deba a que esté totalmente de acuerdo con todas las acciones del gobierno aunque en general tiene una idea muy apegada a las grandes líneas de Andrés Manuel en el caso de la política de ciencia y tecnología creo que ella como integrante de la comunidad científica como miembro del sistema nacional de investigadores tiene muy claro que ha habido un alejamiento de la comunidad académica y científica de la 4T por un maltrato constante de parte de la de la presidencia de la república hay algún momento de la de la entrevista que le hago en la que ella me dice que por ejemplo haber acusado a científicos que manejaban un fideicomiso de delincuencia organizada le pareció a ella un exceso esa es una crítica directa a Elena Bullia y creo que ahí en esa en ese ámbito de los científicos ella tiene una una postura diferente a la de quienes han conducido el área en este en este sexenio y creo que también debe haber tenido sus diálogos importantes con la comunidad académica y científica si logró que más de 10 mil firmaran un manifiesto a su favor hace cosa de un mes tiene toda una red que se llama ciencia y academia este seguramente con mucha gente hablando discutiendo ideas sobre a dónde ir en materia de ciencia, tecnología educación donde pues habrá muchas cosas que hacer este no sólo lo relativo a Conacyt sino también a la educación en general porque la el sector de educación ha sido un sector que no ha sido de para decirlo con mucha suavidad ha sido un sector que no ha sido de interés prioritario del presidente López Obrador que que tiene la mira puesta en otras cosas en los grandes proyectos de infraestructura en los programas sociales que lleva adelante la educación es una como un capítulo o uno de los capítulos olvidados de la de la 4T respecto de la violencia y el papel del ejército pues yo creo que ahí se tendrá que ser Claudia o quien llegue tendrá que hacer un gran ejercicio de realismo político y saber cuáles son los márgenes que le le van a dejar a quien sea con tanto poder que han acumulado las fuerzas armadas en los últimos años porque ahora no solamente es el poder de estar en las calles de de esto que comenzó con Calderón de sacarlos a la calle siempre hemos sabido que el problema no es sacarlos sino meterlos de nuevo a los cuarteles este ahora eso se ha aderezado con la participación de las fuerzas armadas en un montón de los proyectos importantes del gobierno y esa va a ser una realidad política para la persona que llegue a mí no me no me parece que sea una buena señal que que una de las personas que aspira a ser coordinador de la 4T en la Ciudad de México sea Omar García Harfuch el este el ex jefe de la policía de la de la Ciudad de México primero porque pues no no se le conoce ninguna historia en la izquierda este no se le conoce tampoco ninguna idea de política ya no digamos de política de izquierda de política este y y por eso ha causado el rechazo de una buena parte de la izquierda intelectual y de la izquierda morenista militante fundadora digamos del partido y el movimiento y por qué digo que es una señal relacionada con el tema de las fuerzas armadas porque si Omar García Harfuch fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México eso lo convertiría en automático en un aspirante a la presidencia de México en 2030 y qué aspirante hacia 2030 sería muy bien visto por el ejército pues alguien como él alguien con un perfil como el de él García Harfuch para quien no no sepa es nieto del general Marcelino García Barragán que era secretario de la defensa nacional en 1968 cuando ocurrió la masacre de Tartelón e hijo de Javier García Pañagua que fue presidente nacional del PRI y director de la dirección federal de seguridad la policía política del régimen en su etapa autoritaria claro que él no es responsable de lo que ha hecho su abuelo o su padre pero él fue un policía por elección él quería seguir los pasos de su abuelo y de su padre y lo ha dicho en algunas entrevistas entonces bueno pues ahí ahí tenemos una una prueba de cómo el pragmatismo puede llevar a este movimiento de la 4T a a ser gobernante o a dar poder a un personaje por el afán de ganar elecciones en algunos sectores de Morena me han dicho dirigentes es que estamos cometiendo una equivocación porque queremos con este personaje que jala la clase media que porque la clase media quiere seguridad y él mejoró mucho los índices de combate al delito en la ciudad etcétera este lo que estamos haciendo es para que la derecha no nos gane la ciudad de México pues mejor nosotros en la entrega vamos a pasar a dos preguntas en línea para ir cerrando la primera nos viene de Anahí González que dice una vez Claudia como presidenta ¿cómo crees que debería sortear a los medios corporativos de comunicación que la van a estar atacando como lo hacen con Andrés Manuel López Obrador con el fin de recuperar el poder para el 2030 esa es la primera la segunda la hace Rubén Hernández León el director del Instituto de Estudios para Latinoamérica de aquí de UCLA y dice gracias Arturo que Ashimbao no solo sería la primera mujer presidenta de México sino también la primera persona judía hombre o mujer en ocupar dicho cargo algunos amigos y colegas en Estados Unidos me preguntan si esta característica es algo que impacta positivo negativamente en la política mexicana y para su candidatura ¿cuál es tu opinión? para empezar por la segunda yo diría que impacta en los sectores más atrasados de la sociedad mexicana o sea si alguien ha subrayado el hecho de que Claudia tenga orígenes judíos es Vicente Fox Quesada que es un chiste el personaje el expresidente es judía y no cree en la virgen y quiere saber cuántas cosas grita y vocifera a Claudia cuando hablé con ella de esos temas le parecía un tema muy secundario me decía que ella nunca había percibido ninguna actitud antisemita en su vida en México yo le platiqué que hace muchos años hice un reportaje que tenía que ver con la UNAM porque unos trabajadores sindicalizados llegaron a poner unas pintas antisemitas contra el director de la facultad de química del instituto de química por un problema laboral y entonces ese resorte de fuera judíos judíos explotadores y no sé qué se emplea muchas veces o surge cuando se dan ese tipo de conflictos pero ella cuando le platiqué esa anécdota me dijo que pues no ella nunca había le había significado mayor cosa que no lo veía como un tema ella reconoce y es orgullosa de sus orígenes así lo dice en el libro pero es de una familia que nunca practicó la religión judía son judíos de origen pero y a veces iban a alguna celebración más por la comida que por el significado religioso con los medios corporativos de comunicación creo que la relación va a ser y está siendo ya muy diferente no yo no tengo ninguna duda de que algún día el presidente López Obrador le ha dicho a Claudia mi pleito con los medios de comunicación es mío yo voy a seguir en ese pleito pero tú puedes hacer otra cosa que quieras hay a partir de que fue ya designada coordinadora una vez que ganó la encuesta hay que observar el viraje que han dado varios medios de comunicación importantes en México el trato que le da Televisa por ejemplo es distinto algunos periódicos por ejemplo en un periódico de temas económicos de los más leídos por los circuitos empresariales el director del periódico tenía una columna dedicada a atacar a cada rato a Claudia Chamban incluso hasta insultar muy muy ruda la columna bueno yo creo que ya hubo ahí algún pacto un acercamiento porque ha dado un giro de 180 grados y ya es otro el trato el trato que se da creo que Claudia va a tener una relación distinta con los con los medios de comunicación distinta de la que tiene el presidente López Obrador y que eso va a permitir pues darle también otro sentido al debate al debate público y no tenerlo tan dependiente de una agenda de la de la mañanera por ejemplo no creo que Claudia haga esas mañaneras diarias por ejemplo tampoco entonces el debate el debate público va a tener un sello un sello distinto y yo creo que será saludable que ayudará a ella de ser la presidenta de la república y al país entero vamos a cerrar esto si hay alguna última pregunta en la sala hay dos muy bien y también les recuerdo que vamos a pasar una encuesta queremos que nos ayuden a llenar esta encuesta Ari nos está ayudando también a las personas que están en línea no se vayan a llenar esta encuesta que es muy importante también hacer un anuncio para el libro tenemos el libro está a la venta y va a estar aquí Arturo firmando copias del libro entonces si gustan pasar también ahí está entonces vamos a cerrar esto con dos preguntas últimas adelante Brian y atrás por favor vamos a aceptar las dos preguntas muchas gracias por la presentación muy interesante como alguien que estudia Brasil me interesé mucho en los paralelos con Dilma y bueno después Dilma también era tecnocrata y después del impeachment después de que ella fue quitada de la presidencia había gente que decía que el problema era que ella no tenía la habilidad política para negociar con el Congreso para saber cuándo ceder cuándo negociar y todo eso por causa de sus orígenes tecnocratas yo diría también que había el factor de que cuando hay una mujer fuerte que tiene que ser fuerte para conseguir para lograr respeto muchas veces las personas dicen que ella es dura y que ella no sabe negociar y esas cosas Claudia Scheinbaum es una buena política digamos en el sentido de negociar de poder conciliar varias perspectivas y tal o todavía no sabemos vamos a tomar nuestra pregunta adelante mi pregunta es gracias por estar aquí mi pregunta es en un México que tiene una mentalidad muy machista que persiste todavía en la actualidad existe posibilidad para que nos gobierne una mujer yo soy mexicana y estoy a favor de que nos gobierne una mujer pero ¿cuál es la realidad en México? ¿crees que el machismo pueda ser un factor que impida que Claudia llegue a la presidencia o que ya estando la presidencia le boicotee toda su su agenda política por el machismo que impera en México? me han hecho muchas veces esta pregunta en las distintas presentaciones en varios lugares de México creo creo que esta vez que hablo del libro debe ser la ocasión número 27 este desde que salió a fines de de julio y y siempre que me preguntan si México está preparado para una presidenta yo les digo pues mientras pregunten eso yo creo que no del todo porque ya ya no debería ser una una pregunta ahora esa es la respuesta la que acabo de dar la respuesta políticamente correcta la realidad es que yo creo que si hay sectores de la población mexicana que todavía se resisten a la idea de que pueda haber una mujer en la presidencia y que muchas de las cosas que han ocurrido en esta precampaña campaña o como se llame lo que hemos vivido tienen que ver con esa actitud frente a las a las mujeres en la política por ejemplo cuando Claudia Chimbán fue tomada en una reunión de su partido con el presidente del consejo nacional de su partido Alfonso Brasso que también es gobernador del estado de Sonora haciéndole así con el dedo porque le habían gritado a la entrada del lugar y el acuerdo era que no iba a haber grupos a favor o en contra a la entrada del lugar entonces ella se había sentido ofendida y así con una actitud muy firme le estaba reclamando me gritaron me hicieron mucha gente empezó a acusarla de autoritaria de que como es posible que tenga sus comportamientos antidemocráticos no aguanta nada tiene la mecha muy corta seguramente si un hombre hubiera hecho lo mismo no hubiera habido la misma crítica hubieran dicho hombre que firme que serio que formal que duro que bueno que tenga pantalones y que lo haga de esa manera en cambio a la mujer le empezaron a señalar de histérica esa es la realidad ahora esa medición yo creo que los encuestadores han tenido miedo de hacerla porque los van a acusar de algo porque no vi sino hace como año y medio vi a una encuestadora creo que de Botecnia de las eras que hizo la pregunta de si México estaba preparado y ya no he visto que la haga en las encuestas pero en esa de hace un año y medio o dos la respuesta era como de un tercio no está preparado México era preocupante pero ya no he visto que hagan esa pregunta a los encuestadores no sé si porque es políticamente incorrecto hacerlo o cuál sea cuál sea la razón en el caso de la de la habilidad política de de Claudia yo creo que tiene mucha más que Dilma porque ha tenido más fogueo en la práctica que pudo tener Dilma Dilma llegó directo de 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 Porto Alegre a a a Brasilia este sin pasar por ningún periodo intermedio ¿no? o sea llegó de ser ministra de finanzas al gabinete de Lula Claudia salió del gabinete de López Obrador y tuvo que pasar nueve años en la brega de líder dirigente opositora haciendo política al lado de de López Obrador por ejemplo en 2008 cuando López Obrador y otros se opusieron a la reforma energética que planteaba Felipe Calderón Claudia organizó simultáneamente la resistencia de mujeres en la calle afuera del Senado que se hicieron llamar a delitas e impedían el paso y la lista de personas que participaron en el debate por el flanco de López Obrador que participaron en unos debates que organizó el Senado o sea al mismo tiempo hacía política abajo y arriba creo que eso le dio una experiencia y mostró también sus cualidades políticas más allá de la cercanía tecnocrática con el gobernante cuando se funda Morena aquí hay unos amigos que deben haber estado en ese congreso creo que fue en el 12 en el plan seccional un club deportivo público allá en la Ciudad de México López Obrador dijo bueno pues hasta aquí llega mi tarea ya se va a nombrar el presidente del partido yo no voy a hacer no voy a contender para ese cargo ahí les dejo nadie creyó que eso iba a ocurrir o sea todos pensaron que de manera él iba a dar línea va a ser y no se levantó y se fue a quien dejó a cargo del congreso de la conducción de ese congreso a Cláudio Achec ese es un es un dato importante sobre la formación de ella y sobre su carácter político distinto al de al de Dilma y hay dentro de todas las cosas paralelas que tienen ambas habría esa diferencia esencial creo yo gracias gracias